¿Qué tal amigos? ¿Quieren aprender a cómo tener un estado que diga jugando a YouTube, jugando a Google o a cualquier otro sitio web en Discord de una manera fácil y sencilla? Acá tenemos un ejemplo de cómo se vería. Lo único que tenemos que hacer es ir al apartado que dice Descargas. Bueno, en el apartado de Descargas tenemos que descargar la aplicación y la extensión. Le damos a la flechita. A partir de este momento vamos a descargar según su sistema operativo. En mi caso le doy clic acá y a partir de este momento aparece un anuncio. Dice que tenemos que esperar unos segundos. Le damos donde dice Omitir. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar una extensión. Le damos al navegador que estemos utilizando. Procedemos a Omitir. Presionamos donde dice Añadir a Chrome o al navegador que tengan claramente y después donde dice Agregar Extensión. Vamos a Descargas o a la carpeta que dice Descargas y abrimos el instalador que sería este. Le damos donde dice Ejecutar. Bien, esto lo que permite es instalar el programa para empezar a tener el estado personalizado. Le damos en el apartado que dice Siguiente. Aceptamos los términos. Siguiente. Nuevamente Siguiente. Y acá está conectando con el servidor. Bueno, una vez que termina de cargar todo tenemos que tener en cuenta este símbolo. El símbolo indica que la extensión no está vinculada con la aplicación. Eso porque todavía no la abrimos. Acá es para abrir la tienda. Esto lo voy a desactivar. Esta opción es para que aparezca un ícono en el escritorio. Simplemente le voy a dar a Launch que sería Abrir. Después le doy Siguiente. El signo que tenía desapareció. Vamos a la tienda. Bien, lo primero. Si presionamos la extensión acá tenemos lo que viene por defecto. Esto lo que permite es ver el estado cuando estamos mirando un video en YouTube, cuando estamos viendo directos, cuando estamos viendo Netflix. Podemos personalizar yendo al ajuste que tiene acá. Básicamente lo que permite esto es cambiar el idioma, activar el modo incógnito. Creo que es para que se vea en el modo incógnito y alguna que otra cosa más. Por ejemplo, el tiempo de duración del video o cuánto tiempo falta para que se termine. También si voy para atrás tenemos la opción de eliminar algunas opciones que no queremos. Por ejemplo, esta. Yo no utilizo eso, lo voy eliminando. Y también tenemos estas opciones que esto sería para que el estado se desactive, para que no se vea el estado. Si damos a Tienda es para desbloquear más estados. Como ven acá estamos en la tienda. Hay muchos ejemplos de estados a descargar. Por ejemplo, Disney Plus, Google, Instagram, Discord. Esto es para la página oficial de Discord. Acá podemos realizar una búsqueda. Si está la página web se puede poner como estado. Si no está la página web no se puede poner como estado. Bueno, si activamos esta opción va a aparecer una lista de presencias, o sea una lista de estados, junto con lo que nosotros tenemos. También podemos habilitar la búsqueda por contenido explícito. Esto no sé quién será el loco que lo active, pero venga, no es mi problema. Podemos seleccionar categorías. Bueno, acá lo que podemos hacer es darle donde dice agregar presencia. Esto lo que hará es que al momento de que yo busque algo en internet, me va a aparecer un estado personalizado de ese algo que estoy buscando. Ahora, para saber que todo funciona, simplemente buscamos algo en internet. En mi caso voy a poner dotsito. Después de buscar ese algo, simplemente vamos al Discord y a partir de ahora aparece jugando a Google. En caso de que estén mirando un video de YouTube, irá jugando a YouTube y mostrará el video que están viendo. Si presiono mi perfil, me aparece lo que estoy buscando, los resultados de búsqueda y el tiempo transcurrido. Claramente que este mensaje va a variar según lo que estés haciendo, según lo que estés viendo. Ahora, si te surge algún problema o algún inconveniente en la caja de comentarios, te respondo sin ningún tipo de problema. Suscribite si este video te resultó útil, que lo hice muy corto para que todos puedan entender. Muchas gracias por ver.